¿Qué es el hospital Quirón Salud Sur? Nosotros como Hospital Quirón Salud Sur confrontamos esta pandemia del COVID-19 tratando de identificar cuáles son los procesos más seguros para nuestros pacientes y para nuestro personal. Dentro de todas estas actividades lo que nos ha permitido como hospital es implementar medidas de seguridad como es la distancia de seguridad, la higiene de manos, el uso de mascarilla higiénica dentro de las instalaciones para proteger al paciente y al personal. Esto nos ha permitido obtener la certificación como hospital seguro ante el COVID-19. En el hospital hemos adaptado todas las medidas necesarias para que nuestros pacientes se sientan seguros y no tengan la sensación de peligro ante la pandemia del coronavirus. Los circuitos con respecto al manejo de los pacientes con coronavirus están claramente diferenciados de todos los pacientes o del resto de pacientes que no tienen dicha patología. En nuestro ámbito, en la cardiología, hemos detectado que muchas patologías se están diagnosticando de forma tardía debido al retraso diagnóstico que conlleva el que los pacientes acudan tarde al hospital. Por tanto, debemos de insistir en que los pacientes consulten, ya bien sea de forma telemática o presencial, por sus patologías crónicas de tipo cardiovascular. Por parte del servicio de traumatología, hemos mejorado dentro de lo posible nuestra asistencia, respetando distanciamiento de pacientes en el tiempo, aumentando un poquito más el tiempo que dedicamos a cada paciente. Los partes quirúrgicos se reducen un poco para que de esa manera haya más tiempo entre cirugía y cirugía y llevando todas las acciones a cabo para asegurarnos de que el hospital mantenga ese título que tiene actualmente de hospital seguro frente al COVID. Lo que queremos transmitir es que ya no hay riesgo por venir al hospital. Por desgracia, hemos encontrado algunos pacientes que por miedo a venir al hospital tenían fracturas, tenían patologías importantes que era necesario que hubieran venido y por no haber venido a tiempo esas patologías no se han podido tratar adecuadamente. Después del COVID, una cosa que nos preocupaba en aparato digestivo, igual de otras especialidades, es dónde estaban todos esos pacientes que antes venían con enfermedades a veces poco importantes, pero también a veces con enfermedades graves. Entonces, cuando nos planteamos que íbamos a retomar la actividad, fue muy importante pensar en dos aspectos. Por un lado, imprescindible mantener la seguridad porque no podemos exponer a los pacientes a riesgos, pero por otro lado también mantener la continuidad asistencial, es decir, que esos pacientes que pueden tener enfermedades graves no estuvieran en su casa. Hemos conseguido tener un correcto equilibrio entre las dos situaciones. Hacer aquellas endoscopias que era rápido o importante, hacerlas deprisa o pronto, pero que a la vez pudiéramos garantizar razonablemente que esas endoscopias se iban a hacer en condiciones de seguridad. Poco a poco la actividad se ha ido normalizando, pero aún así hemos implementado esos mecanismos de seguridad que han venido para quedarse.